Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe Hola Colombia, desde aquí, desde Londres, te mando un saludo de mi corazón para darte las gracias por todo lo que soy, por lo que aquí en esta linda capital, Londres hago gracias a esas raíces, a esa riqueza que viene de tu tierra ese tricolor hermoso que hoy aquí nos hace expandir toda tu belleza gracias papá, gracias mamá, gracias universo, gracias Dios por regalarte el regalo de venir aquí a impartir patria primero como docente en idiomas y segundo, actualmente como una de las asistentes hospitalarias del hospital mundialmente reconocido como el hospital de los milagros Grey Ormond Hospital, Colombia te amo semillas que vienen y me están viendo en Colombia vivan, sueñen, el cielo es el límite hay mucho que conquistar, Colombia nos ha dado ese poder y esa energía ese conocimiento y esa valentía vengan al mundo entero y caminen sobre ella gracias Colombia, te amo y viva tu independencia hola a todos, les mando un saludo en especial les mando un saludo a los colombianos que están en el Reino Unido he tenido la oportunidad de trabajar dentro de mi arte con otros colombianos de acá, creando proyectos y realmente me ha parecido una experiencia muy bonita la libertad está dentro de nosotros nosotros creamos nuestros sueños y la idea es poder hacer realidad esos sueños los invito a que cada uno piense hoy en lo que realmente quieren hacer con sus vidas y trabajen para hacerlo realidad yo lo hice con mi arte, bueno lo he venido haciendo y lo seguiré haciendo realmente mi libertad está en el pintar, en el crear y gracias a eso he podido conocer a muchos colombianos también que hacen otras cosas y que son realmente increíbles bueno, también me siento muy orgullosa de ser colombiana y de conocer a tanta gente talentosa acá un saludito Hola amigos, ¿qué tal? mi nombre es John Jairo soy colombiano de Sevilla Valle la ventana del valle vivo en Londres hace más de 20 años pertenezco al grupo Talentos tengo un restaurante familiar hace 3 años comida típica colombiana y española los invito a todos a degustar de mis delicias buen ambiente, buena música de mi tierra estaño mi gente el clima los paisajes muchas gracias por todo chao oye hombre Pedro y a usted por qué le dicen satanás o a usted le dicen el chivo negro claro porque es que le llevan todas las viejas chijosas compadre satanás chau 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 chau